¡Suscríbete! Y estoy contento que me quedo y que la puedo hacer Lindo triunfo el de hoy porque se mete en terceros ¿Qué es a lo que están aspirando ahora? Sí, estamos muy contentos Sabemos que era un partido importantísimo Y estamos muy contentos por los tres puntos Listo, Pierre, gracias, felicitaciones